Asimismo, llegamos hasta la Universidad de la Amazonia, donde se encuentra ubicado uno de los puntos de recepción de las donaciones para las familias que lo perdieron todo en el vecino departamento del Putumayo. El balance hasta el momento llevamos desde el sábado a las 11 de la mañana y hicimos la recolección. Fue el sábado a las 11 hasta las 6 y el domingo desde las 8 hasta las 5. Tenemos un estimado aproximado de 4 toneladas de agua recolectadas en bolsas, en garrafones, botellas. Tenemos y estimamos aproximadamente 4 toneladas en víveres, en lo que es alimentos enlatados, no perecederos, galletas, granos. Tenemos también ropas, cobijas, ropas para zapatos, porque hay mucha gente, pues la gente que ya quedó sin nada. Tenemos también, estamos recolectando en lo posible, medicamentos y concentrado para animales. Aspiramos mañana por la mañana a un equipo de profesionales y estudiantes de la universidad. Se va a desplazar a la ciudad de Mocoa a hacer una atención veterinaria. Tenemos conocimiento y estamos articulando con profesionales de la Universidad de Nariño y de Ecuador que también se están desplazando para allá a hacer ese trabajo, para tratar de cuidar un poquito los animales que están allá, que también están en defensa. La asociación ARCA de allá de Mocoa nos está colaborando en este sentido. ¿Cómo ha sido la participación de los florestanos y caqueteños al venir aquí a la Universidad de la Amazonia y realizar sus donaciones? La verdad, impresionante, la verdad es, ha sido, pues bastante, nos sensibiliza bastante. Aspirábamos, la verdad, era más por fe, por voluntad que por fe, realmente lo que se inició el sábado. Pero en el transcurso, empezamos a las 11, a las 12 y media se empezó a llenar, empezó a llegar, empezó a llegar gente. Llenamos un salón, tuvimos que abrirnos a dos salones porque es donde tenemos almacenadas las ayudas. En este momento ya son tres salones que tenemos llenos con ayudas. Y sigue llegando gente, siguen colaborando, están llegando particulares, están llegando egresados a colaborarnos. Como ustedes pueden ver atrás hay gente que está trabajando permanentemente, está seleccionando la ropa, seleccionando los víveres y nos están ayudando a almacenarlos. Ha sido grande, la gente está bastante conmovida con la situación. Es importante tener claro que el Putumayo es una de las zonas de influencia de la Universidad de la Amazonía. Tenemos estudiantes y egresados que están, que son de allá y que han perdido todo. Tenemos muchos estudiantes que en este momento están acá y las familias están allá, están sin nada, están con la ropa puesta. Tal vez muchos de ustedes conozcan gente de Putumayo, tengan vecinos, tengan familiares y saben la magnitud del problema. Entonces seguimos haciendo el llamado, trataremos de estar aquí lo que más podamos en el mayor tiempo posible. Estamos articulando también con la diócesis y con el Ejército Nacional. El señor rector Gerardo Castrillón está haciendo los trámites para gestionar y para agilizar los procesos. Apenas se tenga la disponibilidad del Ejército viene y nos recoge los víveres y serán transportados hasta Corpo Amazonía y de ahí serán llevados hasta Mocoa.